El programa LGTBI Plus itinerante de Gobierno de Navarra, Siembra, Diversidad, Recoge, Libertad, tiene como finalidad precisamente visibilizar a las personas y los colectivos LGTBI Plus dentro de los entornos rurales de Navarra. Atendemos a personas LGTBI Plus allegadas, familiares y profesionales que lo puedan necesitar. La diferencia con una población grande, donde hay más gente que es como tú, que se siente como tú, que ama como tú, pues es grande. Ese 10% que siempre hablamos de la población que es LGTBI, bueno, pues una población pequeña, disminuye bastante. En mi generación hay mucha gente que se fue, de los pueblos pequeños o de la fañanismo, ¿no? Dentro de un armario bien cerrado se fueron y siguen dentro de ese armario cerrado. No en sus grandes ciudades donde viven su vida con plena normalidad, pero sí como vuelven a las poblaciones pequeñas. Muchas veces es difícil visibilizar la diversidad sexual, afectiva y de género. Y que además se vivence como una riqueza en la sociedad en la que se convive. Lo que a mí me ha tocado vivir ha sido bastante fácil. Yo con mis amigas, con mis amigos, siempre cuando he salido del armario, pues la mitad de ellos ya lo sabían y la otra mitad no tenían ningún problema. Entonces mi experiencia en general ha sido muy positiva, como la verdad, como cualquier otra. Hacemos apoyo a colectivos y proyectos LGTBI, damos información y orientación también sobre recursos tanto internos del propio servicio como externos para toda Navarra. Cuando eres adolescente y vas haciendo tu personalidad, estás en ese momento de que vas recorriendo hacia tu personalidad las paradojas, las contradicciones, también los malos encuentros con la gente. Hablaríamos un poco incluso de bullying, pero que en un pueblo pequeño puede ser mucho más fuerte, mucho más notorio. Hacemos asesoría sexológica, asesoría jurídica y también presentaciones por todo el territorio navarro. Apoyamos a colectivos LGTBI Plus y proyectos. La IAC es el colectivo de la zona media LGTBI Plus. Las cosas que hacemos principalmente es juntarnos, empoderarnos. Si podemos ayudar a que nadie sufra todo esto, pues estaremos encantados a través de la desigualización y de lo que estamos haciendo en la zona media. Hacemos presentaciones por todo el territorio navarro. Para dar a conocer el servicio y visibilizar la realidad LGTBI. Yo he vivido fuera muchos años, ahora he vuelto. Soy madre de una niña y vivimos. Nuestra familia vive aquí con total naturalidad, con total normalidad. Yo creo que tenemos los mismos problemas que la mayoría de familias, la verdad. Lo que queríamos era tener un grupo de personas que visibilizara su forma de vivir, como gays, lesbianas, bisexuales o transexuales, en la población pequeña. Este programa lo que busca es fortalecer el avance en la igualdad real de derechos de las personas LGTBI Plus. También creo que ha sufrido un efecto contagio en pueblos de alrededor. Yo creo que se ha conseguido bastante pedagogía hacia la sociedad.